Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Campesinos de zona rural de Valledupar le reclaman al gobierno nacional les entregue las tierras que les fueron arrebatadas por el conflicto armado hace una década. A raíz de los incumplimientos de parte de la Agencia Nacional de Tierra y de los gobiernos anteriores y sabiendo que tenemos un presidente que es del pueblo, que es de nosotros y que el punto número uno de su gobierno en estos cuatro años es el campo, hoy salimos a decirle al gobierno nacional y mostrarle la necesidad palpante que tienen estos campesinos que se les den la tierra, pero ya para poder labrar, porque aquí lo que hay es un cordón de miseria, de madre cabeza de familia desplazada, aquí en la ciudad de Valledupar, muriéndose prácticamente del hambre porque no tienen cómo subsistir, no tienen dónde trabajar. Esmelis Ramos Rinalda, aproximadamente 40 años, fue asesinado por sujetos que ingresaron a una vivienda que en ese momento se encontraba cuidando en el barrio de las Delicias de Codasi Cesar. En delicado estado de salud permanece en la clínica Erasmo de Valledupar, Jonathan Alexander Duarte Araque, baleado en medio de un supuesto hurto registrado el pasado sábado en un conjunto cerrado al norte de la capital del Cesar. Semidesnudo fue hallado el cadáver de un hombre de 60 años en un lote baldío al norte de Valledupar. La víctima, identificada como Manuel Mejía Jiménez, conocida con el apodo de Huacharaquero, fue atacada con una herida a la altura del cuello que le ocasionó su deceso. Las autoridades del pueblo Aruaco, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, realizan una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero del mambo Fidel Izquierdo, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de febrero, cuando transitaba por zona rural del municipio de Pueblo Bello. Lleva días atrás desaparecido y es una búsqueda que hemos activado, gracias también al CTI, gracias al ejército y en cabeza de nuestras habildas, que aquí siguen la lucha y seguimos en el proceso y invitamos a toda la comunidad. En una clínica de Valledupar falleció John Jairo Quintana, de 26 años, quien fue víctima de un atentado sicarial el pasado sábado en el barrio Primero de Mayo. En la zona céntrica del municipio de La Paz, Cesar, fue baleado Armando Fernández Salcedo, de 23 años, por un individuo conocido como El Gato, con quien días atrás sostuvo una discusión. La Procuraduría General de la Nación abrí indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Contraloría Departamental del Cesar, por presuntas coacciones a alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas del departamento para presuntamente no ser sancionados fiscalmente. Al parecer, exigían el pago de 120 millones de pesos con el objeto de eludir posibles sanciones.